Estamos en la cancha 3 de Roca, donde se juegan los octavos de final de Estados Unidos, tercera. Está sacando Benzo, volación 3 a 0 contra Pablo López. El viento se la saca. Un saludo para Gaston San, que está hinchada ahí, camuflado, con la capucha, para que el viento no lo enfríe más. Está ancha de gastón, tenso. Ya lo estamos metiendo en una mala que no es de gastón. Qué buena gocha pone Pablo. Otra más. Sí, vas a pelota. El punto que termina perdiendo Pablo, una lástima. Tremendo punto era. Muy bien jugado por los dos. La Gastonio. Fuera. El game para Pablo. Empieza a complicar. Otra vez ancha. Otra vez ancha. Y ahora sí. Se pone Benzo. Cuatro a 0. Se pone Benzo. Y ahora sí. Se pone Benzo. Cuatro. Muy larga 15.01 15.01 Y formado de la cancha 3 de rojo para circuito tenis Felipe Leones